Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos sus sueños, señoras y señores. Por eso es el Club de la Mente, para poder inspirarte. Hoy, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Dónde nos estás viendo? ¿Desde México? ¿Desde Ecuador? ¿Desde Panamá? ¿Desde Perú? ¿Desde Argentina? ¿Desde Chile? ¿Desde Uruguay? ¿Desde Venezuela? ¿Desde Bolivia? ¿Desde Nicaragua? ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Saludos para toda la gente que ya se está empezando a conectar. Hoy les voy a hablar de algo muy interesante, como es el tema de Deje de Hablar y Empiece a Vender. Deje de Hablar y Empiece a Vender. ¿Cómo puedes vender más en tu negocio? ¿A quién le gustaría aprender cómo vender muchísimo, muchísimo más? Pues bueno, de eso vamos a hablar de las nuevas metodologías de ventas y cómo tú puedes conseguir muchos más clientes para tu negocio rápidamente, rápidamente. Saludos, bienvenidos y déjenos en los comentarios desde dónde nos ven. Vamos a ver aquí rápidamente, Carlos Luna, compartan la transmisión, por favor, señores. Si ustedes comparten la transmisión, ya sé qué les voy a dar. Tengo una clase 100% gratis, es una clase que grabé hace más de una semana aproximadamente. Es una masterclass donde hablo de cómo hacer múltiples seis cifras por internet. Cómo tener un ingreso de entre $8,333 dólares mensuales a $10,000 dólares mensuales en promedio con cuatro modelos de ingresos. Es una clase gratis de 50 minutos de duración que tú vas a recibir 100% gratis si compartes la transmisión. Y te puedo dar dos cosas gratis, una conferencia de negocios. Dos cosas por el precio de uno, simplemente si compartes la transmisión ahora mismo. Saludos a todos, pues Carlos, Jimmy, Cielo, Juan, Marisela, Wilmer, Hilario. Qué bueno verte, Marisela, te iba a escribir ayer. Wilmer, ¿cómo estás? Miguel desde Cuernavaca, dice. A mí, David. Saludos, Sixto desde Perú. Saludos, Edgar, Mario, Manu, Manuel. Jimmy, yo quiero, dice. Jimmy, tenemos que hacer el chat. Ya Perú se acerca, tenemos que empezar a preparar. Ustedes pueden ganar dinero. Si están en Perú, primero pueden aprender a ganar dinero en nuestra conferencia. Y segundo, ustedes mismos pueden ganar dinero promoviendo nuestra conferencia. Queremos que sea la conferencia más grande de todas las que hayamos hecho hasta el momento. Y para eso necesitamos el apoyo de muchas personas. Así que Jimmy, Leopoldo, toda la gente que está en Perú, prepárense para asistir a la experiencia más increíble de todas. A finales de enero, vamos a estar en la ciudad de Perú. Compartan la transmisión y mándame un mensaje entonces si quieren, esta conferencia gratis, la conferencia de México y las cuatro fuentes de ingreso. Cuando Bogotá, dice Manu, estaba para diciembre de hecho, pero ya se nos vino el tiempo encima. Entonces seguramente va a ser en febrero, seguramente va a ser en febrero. Antes que termine el año, ustedes van a tener el calendario de todas las ciudades a las cuales vamos a ir en el 2018. Les tengo grandes sorpresas señores, les tengo grandes sorpresas. Por supuesto Jimmy, estamos buscando opciones para 500 personas. Eso es lo que queremos Jimmy, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y saludos a Marco, a José, a toda la gente que está por ahí conectada. Entonces van a tener todo el calendario del 2018 desde inicio del año. Vamos a ir a un país, a una ciudad cada mes. Puede ser, envíeme inbox, sí, por supuesto José, mándame un inbox por favor. A una ciudad, a un país cada mes, puede ser que sea Lima, Perú, Argentina, Chile, Bogotá, Medellín. Puede ser también, ¿a dónde dices tú que deberíamos ir? Puede ser España, también tengo muchas ganas de ir a España en el próximo año 2018. Tengo muchas cosas para España que se vienen muy grandes. ¿A dónde más tú crees que deberíamos ir en el año 2018? Puede ser que a Costa Rica. Ustedes saben que amo, me encanta Costa Rica, la gente de ahí, la playa de ahí me encanta. Casi que lo considero una segunda casa, junto con México también, que lo quiero muchísimo. Pero bueno, ¿a dónde más debería ir en el 2018? Déjamelo aquí en los comentarios y quizás lo contemplemos. Hablemos ahora de las ventas. Si quieres compartir la televisión y tener gratis esta conferencia, te lo agradezco muchísimo. Pero hablemos del tema de las ventas y cómo esto ha ido cambiando con el tiempo. ¿A qué me refiero con que ha ido cambiando? Antes, cuando yo hablaba de ventas, me estaba refiriendo básicamente a la reventamos en Bogotá. Dicen, bueno, por supuesto, sobre todo porque ustedes van a poder ganar dinero comercializando la conferencia, si así gustan, obviamente. Claro, primero tienes que tener tu lugar, si no, no puedes comercializar la conferencia, pero van a poder generar ganancias. ¿Qué les parece eso? ¿Quién quiere obtener ganancias en 2018 gracias a nuestra gira? ¿Quién quiere obtener ganancias en 2018 gracias a nuestra gira? Déjamelo en los comentarios. Pero bueno, te decía, las ventas antes era ofrecer productos. Yo te ofrezco y tú escuchas. O sea, yo vendedor hablo y tú comprador escuchas. Hoy en día ya no es así, ya no funciona tan así. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos escuchar a los clientes. Por eso dice, deja de hablar y empieza a vender. Porque muchas veces en la vida las personas, los vendedores, quieren presentar su producto y meter su producto por los ojos, por los oídos, por todos lados al cliente. Cuando en realidad lo que debemos hacer es escuchar al cliente. Ese es el primer consejo. Si quieres ser un gran vendedor, el primer consejo que te doy es, escucha a tus clientes. Porque entonces tú vas a saber cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos de esos clientes. Y basado en eso, tú le ofreces, ¿qué cosa? Tu producto. Pero lo puedes enfocar adecuadamente. Por ejemplo, que esté interesado en ganar más dinero y tú tienes un producto que es para bajar de peso. Supongamos esto. Te voy a poner un ejemplo de por qué es tan importante que escuches a tus clientes. Supongamos que tú estás interesado, interesada en ganar más dinero y alguien tiene un producto para perder peso. ¿Cómo se relacionan estos? ¿Cómo puedes hacer tú que alguien te compre un producto para perder peso si está interesado en ganar más dinero? Bien sencillo, porque tú vas a reenfocar tu mensaje de marketing por haberlo escuchado y le vas a decir, escúchame, que si tú bajas más dinero, puede ser que tengas más energía, más concentración, más alegría, más felicidad y por lo tanto ganes más dinero. Veo que tienes sobrepeso, entonces, si tú pierdes peso, vas a tener una mayor capacidad, incluso mayor inteligencia y por lo tanto vas a ganar más dinero. Bueno, fíjate, es fundamental entonces lograr esa comunicación, escuchar al cliente para saber qué decirlo, qué decirle a los clientes. Es más, ¿sabes que en mi equipo de ventas nosotros, ah, de hecho, mira, tengo ahora otra de las famosas camisolas de Alquimia? Y Gabriel Blanco dice, trabaja, ahora vive como leyenda y es que es así, señores, debemos trabajar todos los días y queremos vivir increíble. Entonces te decía, lo más importante que debes saber es diagnosticar a mi equipo de ventas, eso es lo principal que yo le enseño, le enseño a diagnosticar a tus clientes. Entonces, tú prestas atención por un rato, escuchas a tus clientes y entonces entiendes qué producto recomendarle. Digamos que tú tienes un catálogo de distintos productos y tú quieres venderle un producto en específico. Si tú lo escuchas, vas a saber qué producto venderle. Si no lo escuchas y tú quieres empezar a ofrecer ese producto por encima, una y otra y otra vez, entonces ahí estás en grandes problemas, en tremendos problemas verdaderamente. ¿Por qué? Porque tú vas a ofrecer y no le va a interesar a nadie. Después te vas a frustrar y vas a decir, ¿por qué no les interesa el producto? ¿Por qué será que no les llama la atención? La razón es muy fácil, porque no le estás prestando atención a tu prospecto. ¿Qué te recomiendo entonces? El diagnóstico es la parte más importante de una venta. Entender cuáles son sus necesidades. Otro punto importantísimo, a lo cual los vendedores antes no le prestaban atención y hoy en día es tremendamente fundamental. Gracias chicos por estar conectados. Por favor, compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. Les tengo dos regalos. ¿Quién quiere dos regalos? Si me escriben ahora mismo, quiero dos regalos, quiero dos regalos. Déjame en los comentarios y yo te digo cuáles son esos dos regalos. El primero de ellos, señores, y me encanta este, es la conferencia que di en la Ciudad de México. 12 fuentes de ingresos por internet gratis para ti. No toda la conferencia, obviamente, porque la gente pagó 100 dólares para asistir a esa conferencia. Pero, si tú compartes la transmisión y me mandas un mensaje privado, te voy a enviar esta conferencia. Y el segundo regalo es sorpresa. Ese no se lo voy a dar a todos. Ese va a ser, obviamente, sí lo van a poder ver todos, pero nada más las personas que pregunten por él. Y es la clase de 50 minutos donde enseño cómo hacer múltiples 6 cifras por internet. Con múltiples 6 cifras me refiero a ingresos de 8 a 10 mil dólares mensuales en promedio, lo cual estás en el 5% superior del mundo entero. Ahí estás libre financieramente, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo logras ese tipo de cuestiones? Personalmente, te digo, en mi vida tengo una libertad financiera agradable. Y eso quiero que tú también lo tengas. ¿Para qué? Pues no te preocupes por ese tema. Y te preocupes por otras cosas como imprimir playeras o hacer tonterías. Lo que tú quieras. Cosas más importantes en tu vida. Las cosas que te hacen feliz. Entonces, otra cosa, te estaba comentando. Bueno, ¿quieren dos regalos? Lo que necesitan es compartir la transmisión. Dale a compartir y mándame un mensaje a la fanpage. Por favor, señores. Seguía como el segundo nivel de maestría en Facebook, dice Albert. Quiero dos regalos, dice. Ay, casi no leo. Estoy muy lejos o ya casi no leo. Quiero tu playera, dice casi. No, señores. Esta es única. Trabaja ahora y vive como leyenda. ¿Quién la quiere? Pero no me la puedo quitar en transmisión en vivo. Entonces, señores. Muy importante. La segunda cuestión que muchos, que muchos no toman en cuenta. Muchos vendedores. Y son las objeciones. Anota esa palabra. Las objeciones. El cliente tiene muchos pensamientos por los cuales, o muchos razonamientos por los cuales no comprar un producto. Está muy caro, no lo voy a usar, el producto no sirve, no confío en el vendedor, no me cae bien el vendedor. Mil razones por las cuales no podría comprar un producto. Y normalmente, en los cursos de ventas, te han dicho, tú tienes que seguir ofreciendo el producto, aunque la persona te diga que no. Y está bien, pero es una observación poco inteligente. Es una observación tonta, más bien. Porque el vendedor lo que hace es, cuando alguien tiene una objeción o una queja, regularmente un vendedor tradicional dice, pero lo que pasa es que esto, pero lo que pasa es que lo otro. Está tratando de debatirle al cliente, de pelearle al cliente. Cuando la mejor estrategia que puede hacer es la contraria. Es la contraria. Señores, comparten la transmisión, si tenemos 50 veces compartidos, le obsequio mi camisola. No, mentira, mentira chicos. Tenemos que llegar a 100 veces compartidos, si quieren que alguien le obsequie esta camisola. Que dice, trabaja ahora y vive como leyenda. Si alguien la quiere, necesitamos 100 veces compartido. Y no creo que lleguemos ahora, porque no los he visto compartir mucho. Pero si llegamos a los 100 compartidos, les prometo que voy a obsequiar una de estas. Así que compartan. El vendedor regularmente trata de debatirle, de pelear con el cliente cuando dice, no tengo dinero. Pero lo que pasa es que vas a recuperar tus ganancias. Le estás diciendo, tú no sabes, tú no eres nada. Ese es el gran error que cometen muchos vendedores. Cuando tú escuchas una queja, no una queja, sino una objeción, esos son los temas que debes resolver. De hecho, uno de mis mentores, cuando alguien, él dice, cuando alguien te diga que está muy caro, tú le dices, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo ya sabía que estaba muy caro. Desde antes que tú vinieras aquí, yo ya sabía que era un producto más arriba del promedio en precio. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si este es el mejor producto que puedes adquirir? Y tú compraras tres productos afuera y perderas tu dinero. Y gastaras 100 dólares, 100 dólares y 100 dólares y no te sirvieran. Y aquí tú vas a gastar 200 dólares, pero sí te va a servir. Entonces, ¿qué es más caro? Comprar ahora un producto de 200 dólares que sí te va a servir o comprar tres de 100 dólares que no te van a servir. Te vas a quedar con tres productos basura gastando más que aquí con nosotros y nosotros sí te vamos a proveer de una solución. Entonces, no es caro, al contrario, es el producto más barato que puedes encontrar en el mercado. Claro, te das cuenta de qué diferente es cuando tú no estás tratando de pelearle al cliente sus objeciones, sino estás tratando de escuchar y por lo tanto proveer una solución. Tú estás solucionando problemas. Tú debes ser una parábola, una antena parabólica que está solucionando problemas permanentemente, señores. Si quieres grandes resultados, al menos. Fernando, muchas gracias por tus consejos. Dice, me han servido mucho. Algún día espero poder estrechar su mano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y a ti, Fernando, por ejemplo, nunca te había visto un comentario que recuerde. Y eso es lo que más me alegra. Que, por ejemplo, Fernando, que ni siquiera lo conocía, le han servido mis transmisiones. Para eso es, señores. Para ti, todas las noches, la inspiración, los conocimientos, la ciencia, la técnica que te permite ser mejor. Y por eso les pido que compartan, porque así como Fernando, así como Cassidy, así como Juan, así como Adriana, toda la gente que se conecta aquí diariamente reciben conocimientos positivos, permite que otras también lo hagan compartiendo la transmisión. Pero bueno, ¿quién quiere la camisola? Déjame en los comentarios. Yo la quiero. Y si no quieres la camisola, ¿quién quiere dos videos gratis? El primero es la Conferencia de México. Y el segundo es... ¿Cuál es el segundo, chicos? Ah, la clase de 50 mil, la favorita, señores. Tiene una calidad increíble, la acabo de revisar. Está fascinante. Dos consejos hoy, entonces, de ventas. Primero, deja de estar hablando tanto cuando quieras ofrecer un producto y empieza a escuchar. ¿Qué necesita tu gente? Y segundo, cuando alguien te presente una objeción, cuando alguien te presenta una objeción, algo que no quiere, tú lo que necesitas es hacer lo contrario, a pelearle. Lo que tú necesitas es escucharlo y solucionarle su problema. Es que tengo que pensarlo con mi esposa, me han dicho algunos. Y yo le digo muchísimas veces, ¿pero qué es lo que tienes que pensar con tu esposa? Pensemoslo juntos. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Veinte años. Tú ya sabes lo que va a decir. Tú ya sabes que te va a decir que sí. De cualquier manera, esta compra te va a ayudar en tu negocio. ¿No te va a ayudar? Sí, sí me va a ayudar. Entonces, ¿por qué le negarías a tu esposa la oportunidad de que crezca tu negocio y por lo tanto le puedas hacer una mejor vida? ¿Sí? ¿Qué dice Juan? ¿La camisa es buena pero el conocimiento es mejor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo prefiero las dos cosas, señores. Yo prefiero la camisa y prefiero el conocimiento porque esto me recuerda a mí todos los días cómo debo vivir. Por eso las hago. Puedes ver, tengo varias y voy a hacer más. Y luego las voy a regalar a todos mis fans. Trabaja ahora y vivo como leyenda. En los eventos que hagamos, los voy a regalar a todos mis fans. No a todos, pero a algunos. A los que bailen o no sé qué voy a hacer. Pero las quiero porque me recuerdan a mí cómo debo hacer las cosas. Me recuerdan que debo trabajar si quiero ser una leyenda. Me recuerdan que debo aprender a vender si no quiero morir pobre, literalmente. Me recuerdan que debo esforzarme si quiero ser extraordinario. Me recuerdan que debo ser una persona centrada y humilde también al mismo tiempo. Dentro de muchas otras cosas. ¿Sí? Te puedo dar mi dirección, dice Manu. Gracias. Pero bueno. Lecciones de ventas. ¿Qué les parecieron las lecciones? ¿Les han servido? Impleméntenlas, por favor. Dos pequeños tips. Van a hacer una gran diferencia en tu vida. Escucha más de lo que hablas a tu cliente para resolver su necesidad. Y cuando tengas una objeción frente a ti, le tienes que decir, ah, ya entendí cuál es tu problema. Estoy para solucionártelo. Y tú dialogas con el cliente. Que es muy diferente a peleas con el cliente. Muchos vendedores tratan de tener la razón con el cliente. Y lo que ganan es si la razón se quedan con su dignidad, pero se quedan sin la venta. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Dignidad o ventas? Yo prefiero ventas, señores. Yo prefiero ganancias. Ramón dice, tengo 66 años de edad. Tengo un negocio local de joyería y has cambiado mi vida. Bien, muchísimas gracias, Ramón. Un abrazo. Y gracias por estar dejando esos comentarios para la gente. Has cambiado mi vida. Imagínense ustedes cuando recibo un tipo de mensaje como ese. Wow. Es una cosa importante, ¿no? Yo creo que es la razón por la cual muchos hacemos esto. La razón por la cual yo lo hago, sí. Sí. Pero mucha gente lo hace. Muchísimas gracias a la gente que de verdad ha sentido una mejoría. Gracias a ver estos videos que son gratuitos para ustedes. Todos los días hay un video gratis para ustedes. Mi afán es que llegue a más gente. En el 2018 tenemos un plan para multiplicarnos por 10, para crecer por 10 el nivel que tiene hoy en día nuestro negocio, pero también la difusión, la diseminación de nuestro negocio. Espero que tú seas parte de eso. Espero que tú seas parte de esta evolución que vamos a tener en la vida. Así que bueno, señores y señores, qué bueno que les haya gustado. Para terminar la transmisión, les digo, compartan si quieren dos cosas gratis. Primero, la conferencia en vivo que tuvimos en persona en México. Y segundo, la clase de 50 minutos sobre 6 cifras en Internet. Además de eso, les aviso, el Mastermind está por comenzar. Nuestro grupo de 10 guerreros ya está teniendo un éxito increíble en sus negocios. Una de ellas, de hecho, ya facturó 2,500, 3,000. Ahora yo no sé cuánto lleva, pero mucho más de 3,000 dólares en su tercer mes de trabajo con nosotros. Entonces, si tú quieres ser parte de ese Mastermind que está por comenzar el 13 de noviembre, ya en dos semanas más, donde vas a conocer cuatro formas de hacer ingresos por Internet, cuatro formas de hacer ingresos por Internet, entonces, escríbenos un mensaje. Si tú quieres clase gratis, si quieres la conferencia gratis o si quieres inscribirte al Mastermind, mándame un mensaje privado para ser parte de esto. Entonces, bueno, espero que te haya gustado muchísimo. Comparte la transmisión, déjame tus comentarios. Un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente. Ya vamos a estar en Perú. Prepárate si estás en Perú. Próximamente, en fines de enero, vamos a estar por allá. Un abrazo para todos. Todos, se trata de trading, ¿no? Se trata de trading, señores. Hacemos cuatro modelos de ingresos, que son infoproductos, marketing de afiliados, coaching y bitcoins. Esos son los cuatro modelos de ingresos que tú puedes generar. Infoproductos, marketing de afiliados, coaching y bitcoins. La intención es que generes 2,500, 2,500, 2,500, 2,500 dólares para generar 10,000 dólares al mes. ¿Qué puedes ganar más en ellos? Por supuesto, yo gano mucho más de 2,500 en este, en este, en este y en este. Entonces, tú puedes hacer más también. Sí, haces un gran esfuerzo y se aprendes a actuar con inteligencia. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos la próxima.